Con esto saldamos para la familia Nava Flores de Loma Canoa Guerrero, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra Nava Flores de Loma, los cantadores de la tierra